Mr. Tommy Miser Hello. Tommy, do you want to speak in English or maybe in Spanish or maybe in whatever? Whatever you want. Casi que nos pasamos al castellano porque llega un momento que ya voy apurado. Ya no sé si hablo en catalán, en francés, en suizo, en inglés. Estás haciendo live todo el día, ¿no? Eso sí. Por eso tiene la voz ronca ya de tanto hablar. Oye, cuéntame, ¿cómo van las rodillas? Mejor, mejor. Se me ha deshinchado ya bastante. La gente más que bici nos trata muy bien, hay que decirlo. Y la verdad es que estoy contento. Intento seguirlo, pero va sobrado y bajando nos lo pasamos bomba, eso sí. A ver, juntar a Tommy Miser y a Karl Platt. Esto no había pasado nunca. No, no, ha sido así de última hora. Me llamó, que justo la pareja que tenía se le había... No podía, estaba muy estresada, tenía que cambiar de casa y tal. Y me dijo, hostia, ¿quieres venir conmigo? Y cambié todos los planes para venir aquí. Pero habíais coincidido ya en carreras, pero nunca... O sea, compitiendo el uno contra el otro. Sí, sí. Este año hemos corrido dos y hemos corrido el uno contra el otro. Y ha estado muy divertido. Y al final, sois unos tíos que lleváis toda la vida en mountain bike. Sois leyendas. Supongo que en alguna carrera en el pasado algún rifi-rafe habíais tenido. No, porque él es más joven que yo, bastante más joven que yo. ¿Más joven? Sí. Siete, ocho años máximo. No, no tantos. Él es del setenta y ocho, creo, y yo soy del setenta y cuatro. Ah, pues nada, nada, hombre. Pero... Somos veinteañeros, Tommy. Sí, veinteañeros. Somos adolescentes. Totalmente. Pero él justo se pasó al rally y yo justo estaba haciendo el setenta y no hemos conocido nunca. Corriendo juntos. Muy bien. Bueno, pero en alguna cape... Sí, pero él era élite, yo era master y tampoco hemos conocido. Las salidas no son juntas, ya sabes que hay cajones, etc. O sea, que por suerte no habían saltado nunca las chispas. No, no. Pero es que es imposible que salten chispas con car, porque al final... Y contigo. Bueno... Cuando corría, a lo mejor saltaría alguna. Ahora que estoy más relajado, es diferente. Pero sí, intentamos pasarlo bien, conocer gente... Bueno, lo que hacemos al final en estas carreras es disfrutar. Disfrutar. Y los dos... Bueno, tú has venido con la familia, que me he encontrado a tu mujer y a tus dos hijos, autocaravana. Sí. O sea, esto ya hace la aventura del todo... Bueno, es que siempre nosotros en verano nos vamos de carreras y la familia colabora con la carrera, porque hay un desto de voluntariado. Sí. Coño, habituallamiento uno. Exacto. Tu mujer y tus hijos estaban hoy. Todos están allí repartiendo a la gente que necesita, preguntando lo que necesitan. Y entonces ellos están distraídos, yo también corriendo y todos nos lo pasamos bien y pasamos una semana diferente en carrera. Tommy. Gracias. Ánimo con la rodilla. Muchas gracias. Hay poca gente que pueda decir que ha estado en lo más alto de lo más alto de lo más alto, y que le pidas una pregunta o un consejo o un tal no sé qué, y estés siempre tan dispuesto a ayudarte o atenderte como Tommy. Como siempre, un placer. Tenemos que hacer más cosas, nos tenemos que ver pronto, eh. A la vuelta... Creo que la gente nos reclama. A la vuelta hay que liarla, parda, ¿o no? Sí, sí, sí. Tommy. Un abrazo. Eh, cuida el pie tú también, eh. Cuida el pie, eh. Lo mío fue de Eva, que en un momento dado me pegó un botellazo porque como no paro de hablar y ya está. Claro. Y tú le pegaste en el pie, ¿no? Y yo le pegué en el... Vaya, vaya. Estamos ahí que cuando no es uno, es el otro. Valentín, no me esperes en carrera entonces. Venga. ¡Pizzara! Música ¡Aquí andame! detrás de la camarita de Eva intentando seguir su rueda uy, 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 opa uy, espérate, no, tranqui, tranqui no pares, no pares, la voy a seguir a pie no puede ser no, tampoco a pie hija puta hostia, Eva no sé si es mi ángel de la guarda o la que me quiere matar porque, ay Eva ay, no sé si cada día te quiero más o te quiero menos ¿cómo lo ve? pues más yo también te quiero ay, 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 ay estamos cruzando un bike park para arriba uff, qué duro, qué duro, qué duro uy, venga, venga yo estoy sudando y andando pa'l vídeo, en realidad voy sobrado uff, son efectos especiales esto ay no os penséis que estoy reventado yo exacto, son fuegos artificiales me dicen por el chat de Twitch ay, Twitch aquí abajo dale al dron que si no me da un infarto ya hemos terminado la segunda subidaca del día esto quiere decir que nos queda la tercera o sea que nos queda una tercera de agárrate y no te venés o a qué vistas más guapas vamos a girar uy uy, que me voy uff hostia estoy pegando yo mira, ya viene María ya viene María uy, uy, uy uy, que se va a liar que se va a liar que se va a liar vaya bien María, escucha una cosa tenemos el chat aquí diciendo todo el tiempo que tengo que recitarle una famosa poesía en España de Gustavo Adolfo Becker y ellos dicen si encuentras María de nuevo tienes que decir que en España tenemos buena poesía no sé por qué digo eso tengo la poesía en mi mente y tengo que recitarle y es volverán las oscuras golondrinas a tu balcón sus nidos a colgar pero aquellas cuajadas de rocío cuyas gotas mirábamos temblar y caer como lágrimas del río esas esas María de Islandia esas vecinas de Dios esas vecinas de Gudjonsen esas no volverán ¡Bravo! 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 ¿Te gustan? ¡Sí! ¡Es Gustavo Adolfo Becker! ¡Ah! ¡From the golden age of Spanish poetry! ¡Bravo! ¡Ok! ¡Ok! ¡Thank you! ¡Thank you very much! ¡Ok! ¡Ok! Deeply in your heart ¡Ok! ¡Aquí estamos! ¡Dale, dale! ¡Aupi! ¡Dándome! ¡Pégale aquí un poco a la cadenita ¡Que no falte de nada! ¡Madre mía! Aquí vais lubricada ¡A tope, a tope, a tope! ¡Que no falte de nada! ¡Aquí tenemos la camarita, el directo! ¡Hi, Maria! ¡Hi! ¿Cómo estás? ¡Oh! ¡Vamos aquí! ¡Ok! ¡Thank you! Y por aquí de fondo va sonando Ethan o sea, fíjate ¡Mira! ¡Uh! ¡Univan! ¡Guau! ¡Tienes todo lo que necesitas para la bicicleta y para la buena vida y para la felicidad y para todo y para todo ¡Thank you very much! ¡Aupi! ¡Pantalones, dicas buenas! Venga, habrá que montar ya porque aquí tenemos comida, 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 comida y Mario ¡See you later! ¡Aquí, paí, paí, paí! ¡Has ido un visico! ¡Has ido un visico! ¡Has ido un visico! ¡Has ido un visico! ¡Has ido avanzando! ¡Has ido! ¡Miñico! ¡Por favor! ¡Has ido a mi, paí, paí! ¡Has ido un visico! ¡Has ido con el visico! ¡Fáraigando a mi, paí está! ¡Apí, paí está! ¡Palmina, paí está! ¡Apí, paí está! ¡Súpera! ¡Has ido, paí está! Súpera! ¡Cállte, paí está! ¡Has ido renforzado! ¡Oh, sí! ¡No, pú, paí está! ¡Aupi! ¡Apsitut orday! ¡Vamos allá! ¡Buenas días! ¡Buenas días! ¡Buenas días! ¡Buenas días! Aquí hay que celebrar siempre. Hay que celebrar siempre. Lo más importante... ¡No! Esto no, el jamón importante, pero aquí tenemos el modem de TVU Networks, como veis aquí, lo tenemos ahora mismo al 3%, y esto tarda toda la noche en cargar. Tenemos aquí 2 kilillos más la batería extra, que nos pesa otro kilillo, y que esto sirve para meterlo en la mochila y lograr que cuando la batería del modem se acaba, que nos dura, yo sé, hora y media, esto no dura 4-5 horas más. Esta es la maleta que os explicábamos. Aquí va la batería extra, de esta batería extra sale un cable, y aquí, completamente trincada, va toda la batería, con un añadido. Fijaos que toda la mochila... A ver, no es la mochila más deportiva, más camelback, pero bueno, todo lo que hay. Pero es rejila total. Entonces, ¿esto qué hace? Que el modem que... Saca más humo que un SEAP Panda en la Autopita 300, pues aquí, puede ir transpirando para que no se caliente. Aquí tenemos una regleta para ir conectando cosas. GoPro número 1, que es la que va en el sillín de Eva, para grabar la bajadita del jabalí. Como veis, está para limpiarla. Hay que poner a cargar también la batería extra. Vamos a ver cuánto le queda ahora. Bueno, 2 de 4. Esta es la batería que llevamos encintada en el cuadro, que va conectada con un cable... A ver si lo tengo... Vale, pero no he perdido el cable. Pues que va conectado a un cable a la GoPro, para que no se nos acabe la batería durante el directo. Aquí tenemos la GoPro del directo. Como veis, es una GoPro 9, que lo que hacemos aquí es la encintamos con la tapa del revés y así nos permite tenerla todo el rato conectada para que cuando se nos acabe la batería siga el directo. Se nos acaban los enchufes y tenemos que ir... Espérate. Abre la luz. Abre la luz. San Juan despeinado. Y aquí, la tercera GoPro, que es la GoPro de las declas, la que llevo en el bolsillo para ir grabando los dailies. Y mientras... ¡Jesu! ¡Hija mía! ¡Qué tarde! ¿Está bien? ¿Está bien? ¿Está bien? Que se te ha caído el moquillo que lo he visto yo. ¡Estoy bien! ¡Madre mía! Y aquí, mira... ¡Uf! O sea, como veis, hoy, normalmente cuando haces así... ¡Ah, no! A ver... Bueno, pero yo creo que luego ya se queda sin luz. En los AirPods que llevamos, porque durante la retransmisión, Mariachi me va llamando por llamada de datos y me va contando cómo tenemos el chat. Entonces tenemos que poner a caigar los AirPods. ¡Ah! Y el transponder, que esto es lo que sirve para que en todo momento se van en etapa que en qué momento estamos, si estamos vivos, si... ¡Actitud! ¡Ordai! Modefuka. ¡No! ¡No!